Mira, el reglamento del fútbol tiene dos propósitos básicos. Uno de ellos es proteger la integridad de la competición, proteger la integridad del juego, o sea, que sea justo, un elemento igualador. Otro, fundamental, y sobre lo que no hay ninguna discusión, es proteger la integridad física de los jugadores, o sea, proteger la salud de los futbolistas que son deportistas profesionales. Hoy nosotros tenemos un jugador con una contunción muy fuerte en el pómulo, que es la veda. Tenemos un jugador que tuvo que ser reemplazado por un golpe muy fuerte en la cadera, y en la parte posterior del muslo, que es Córdoba, que tuvo que ser reemplazado al primer tiempo. Tenemos un jugador que está en este momento en el neurólogo en observación, que es Benedetti. Y tenemos un jugador que lamentablemente está siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital, que es Chucho. Entonces yo se los dejo a vosotros a este trabajo, que vosotros podéis opinar, podéis formar opinión también, que es parte de vuestro trabajo también formar opinión, y me parece que los hechos hablan por sí solos y no hace falta mayor explicación. Las condiciones las dan los reglamentos, los reglamentos están para algo y están para muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo, o sea, volvamos a lo fundamental y a lo básico, que es proteger la integridad física del jugador, del deportista, del futbolista, su salud, su futuro, su carrera, y proteger la integridad de la competición, evidentemente, ¿no? Porque hoy no podemos hablar de nada. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Del juego? ¿Realmente? Si se jugaba de a cinco segundos. Entonces, es lamentable, ¿sí? Y bueno, ¿qué tienen que hacer? No lo sé. Yo soy el entrenador, los jugadores vienen y compiten y ponen a disposición su talento y su físico. Y nosotros ponemos nuestro tiempo y nuestra dedicación. Y ya está. Ese es el trabajo nuestro. Y el trabajo de los demás lo tienen que hacer los demás. Nosotros queremos prestigiarla a la competición. Y queremos competirla. Y a eso vinimos. Y a eso fuimos allí también, ¿eh? Que no fue así violento como hoy, porque lo de hoy ya fue en otro nivel, pero había sido muy violento también en la ida. Bueno, no lo sé, no te puedo opinar sobre eso. Realmente nosotros venimos a hacer nuestro trabajo. Y bueno, uno espera que los demás hagan el suyo. Y punto, nada más. Cómo se compite, ¿no? Luego hay fatalidades, si hay eventos, porque esto es fútbol y es dinámico, pero hay cosas que no, que van mucho más allá y que son esenciales, ¿no? Te repito, proteger la integridad física de los jugadores no es una cosa que, del futbolista y del deportista en general, no es una cosa que se pueda debatir, ¿eh? Ya lo acordamos hace muchos años a esto. Hay acuerdos tácitos y explícitos hace más de 30 años cuando a Maradona le pegaba a todo el mundo, a los jugadores habilidosos, etcétera, ¿no? Para preservar el juego, para que se juegue mejor, para que cada vez veamos fútbol de mayor nivel. Pero todo eso es secundario. Hay algo que está por delante de todo eso, que es la salud de los jugadores, la salud del futbolista. Chucho López hoy está en el hospital y lo están operando y es un jugador joven que tiene una carrera por delante. Y a mí eso me da una bronca tremenda, cuando no es una eventualidad, sino que es fruto de un juego sistemático, del que uno no puede culpar al rival. El rival propone el partido que quiera, pero hay un elemento que es igualador y sobre el que todos tenemos una serie de acuerdos ya evidentes y que hoy no se han cumplido.